Cinco reos murieron tras una reyerta ocurrida la tarde de este jueves en el internado judicial del estado Barinas. Entre los fallecidos están Wilmer Argenis López Maldonado, apodado El Guardia, y su mano derecha Alberto José Macías Hunda. También se conoció que quedó herido el interno Manuel Antonio Sánchez Guerrero. La identidad del resto de las víctimas no ha sido revelada.